El episodio final de la temporada 10 de The Walking Dead se centra en Negan, y está lleno de sorpresas. A continuación, te contamos cómo se desarrolla el episodio y qué significa. Negan es exiliado de la comunidad que él mismo ayudó a salvar, mientras lidia con este inesperado exilio, tiene una visión de sí mismo en el pasado. La presencia de esta versión anterior de sí mismo implica que, aunque está claro que ha cambiado un poco desde que fue derrotado, partes de su antiguo yo siguen ahí. El Negan del pasado reprende al Negan del presente por intentar ganarse a los alejandrinos jugando limpio. El ella aquí se refiere a Lucille, el fiel bate de béisbol de Negan. Pero, por supuesto, también se refiere a la esposa de Negan, de quien el bate toma su nombre. Al día siguiente, Negan va al árbol donde cree que su bate fue enterrado después de su enfrentamiento con Rick en la temporada 8. Es entonces cuando tenemos nuestro primer flashback a 12 años en el pasado. Negan está atado a una silla, y un hombre llamado Baxter lo está interrogando acerca de dónde encontró medicamentos para la quimioterapia. Está claro que este Negan es muy diferente, es menos seguro de sí mismo, le cuesta matar a los caminantes, y no tiene esa actitud que lo define, y lo vemos contar la historia de cómo consiguió los medicamentos. Los medicamentos que Negan lleva consigo proceden de una clínica móvil. Lo vemos intentar robar una clínica en un flashback, pero alguien lo noquea con un bate de béisbol. Los fans reconocerán a su atacante como Laura, que más tarde se convertirá en una de sus aliadas. Cuando vuelve en sí, explica a Franklin, el jefe de la operación, por qué necesita las drogas. Y esto nos lleva al tercer flashback. Seis semanas antes, en los primeros días del brote, un atento y cariñoso Negan está viviendo con su esposa Lucille, quien se está sometiendo a quimioterapia. Se están quedando sin suministros, y aunque Lucille casi está terminando su tratamiento, los medicamentos se estropean cuando el refrigerador se descompone. Cuando Negan termina de contar su historia, son notablemente generosos y amables con él. Lo alimentan y le dan los medicamentos que necesita, diciéndole que solo quieren ayudar a la gente. Negan parece realmente conmovido por tanta generosidad. Gracias a estos flashbacks, los fans pueden ver aspectos de la personalidad de Negan que habían quedado enterrados. Es más vulnerable, sin aliados, sin armas reales, ni habilidades de supervivencia, y eso afecta cómo interactúa con el mundo. Cuando Negan sale de la clínica, Laura le da el bate de béisbol que habíamos visto antes. Pero aún hay más flashbacks. En medio de las escenas que detallan los problemas de salud de Lucille, vemos los primeros días del brote. También se introduce un aspecto diferente del crecimiento personal de Negan. Antes del colapso, Negan era, por lo visto, un patán. Perdió su trabajo como profesor de gimnasia porque golpeó a alguien y pasaba el tiempo jugando videojuegos. También engaña a Lucille con una de sus amigas, y esto le impide estar con ella cuando recibe su diagnóstico de cáncer. Queda bastante claro lo mucho que el cáncer de Lucille cambió a Negan. O, más bien, lo mucho que su amor por Lucille lo cambió a él. Más tarde, Negan llora mientras Lucille cuenta cómo se enteró de su engaño, pero le dice que lo perdona. El episodio demuestra lo transformadoras que fueron esas emociones para él durante los primeros días del apocalipsis. Así que, ¿cómo pasó a convertirse en el Negan que conocimos? En el primer flashback, Negan está desesperado por llevar los medicamentos de quimioterapia a Lucille, por lo que revela la ubicación de la clínica móvil. Después que la pandilla acorrala a los médicos, dejan que Negan se vaya. Lucille le había rogado a Negan que, en vez de intentar salvarla, se quedara a su lado hasta el final. Cuando llega a su casa con la medicina, Negan se da cuenta de que debió haberle hecho caso. Lucille, convertida en caminante, está en la cama de su habitación. Parece que tomó una sobredosis de pastillas y se ató a la cama para evitar atacar a Negan. En la puerta, vemos escrita una frase desgarradora, Por favor, no me dejes así. Es un momento aplastante para Negan, quien se pasó todo el apocalipsis intentando mantenerla con vida. Después de sentarse con ella por un rato, va a una valla cercana y le da los últimos toques a Lucille el bate. Una vez que se ha despedido de su esposa Lucille, quema la casa. De regreso al escondite de la pandilla, Franklin está siendo torturado para que revele dónde tiene los suministros médicos. Negan le pone fin matando a la mayoría de los miembros de la banda, pero deja vivo a Baxter. Y es aquí que empezamos a ver al Negan que conocemos. Vestido con su chaqueta de cuero y su bate, Negan le cuenta a Baxter sobre el hombre que golpeó y que hizo que lo despidieran. Pero ahora, las reglas cambiaron. De vuelta al presente, Negan desentierra a Lucille y lleva el bate a su cabaña. Le habla como si fuera su propia esposa, disculpándose por haberla abandonado e incluso por usar su nombre para el bate de béisbol. Negan entonces coloca el bate en su chimenea y lo ve arder. Al día siguiente, regresa a Alexandria. Cuando Carol se enfrenta a él, le dice que no está interesado en vivir en el exilio. Carol le dice que Maggie lo matará si regresa, y le aclara que ella no intervendrá si eso ocurre. Negan sigue adelante de todos modos, bajo la vista de una enfurecida Maggie. La sonrisa que lleva mientras observa a Maggie sugiere que el nuevo Negan que veremos no será necesariamente uno de paz. Basándonos en cómo termina la temporada 10, parece inevitable que el conflicto entre Maggie y Negan estalle pronto. Aunque el pasado de Negan revela que es un personaje complejo y que su propensión a la violencia es sólo una parte de su personalidad, también demuestra que la violencia siempre existió en él, aunque esté oculta bajo la superficie. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre The Walking Dead vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.